¿Están listos para otra historia bíblica? En Cristo Jesús, Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un niño que era obediente. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser obedientes? ¿Cuántos de ustedes cuando su papá o su mamá o alguien les dice, vete a tirar la basura? O, oye, vente a comer. Y dicen, sí papá, sí mamá. ¿Cuántos de ustedes saben? Levanten su manita. Qué bueno, ¿verdad? Que todos son obedientes. Eso es bueno, porque hoy vamos a hablar de un niño que se llama Samuel. Bueno, Samuel era un profeta de Dios. Esta historia bíblica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1. La mamá de Samuel se llamaba Ana y Ana no podía tener bebé. Sí, su papá de Samuel se llamaba Alcana. Cada año iban a orar y iban a agradecerle a Dios. Pero Ana iba sufriendo, ¿verdad? Porque ella no podía tener bebé. Y bueno, ella le rogaba a Dios y ella se entristecía mucho porque pues ella no podía tener un bebé. Y así pasaban los años. Pero un día Ana fue a orar al templo y ella estaba pero muy angustiada. Y ella oraba a Dios y tanto era su angustia que ella solo movía su boca, ¿verdad? Y entonces llegó el sacerdote de ahí, se llamaba Elit. Y le dijo, mujer, ¿qué te pasa? El sacerdote pensaba que estaba pues a la mejor borracha, ¿verdad? Porque ella estaba pues llorando y estaba ahí sufriendo. Y ella le dijo, no, yo estoy angustiada porque pues no puedo tener un bebé. Entonces el sacerdote le dijo, levántate y ve en paz porque tú vas a tener un bebé. Y bueno, ¿saben qué? Ana confió en Dios. Ana confió en la palabra de Dios y ella tuvo fe. Y bueno, ella tuvo un bebé muy hermoso. Ella tuvo a Samuel. Y ella le prometió a Dios que se lo iba a dedicar en agradecimiento. Porque ella estaba muy agradecida con Dios porque Dios le hizo el milagro de tener un bebé. Y bueno, pasó el tiempo y Samuel, así como ella se lo prometió a Dios, ella llevó a Samuel al templo. Desde muy pequeño, ¿verdad? Samuel fue dedicado a Dios. Pero ¿saben qué? Me gusta mucho de esta historia que Samuel era un niño obediente. Samuel fue dedicado a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes también son niños obedientes, ¿verdad? Que cuando le dicen sus papás, sus mamás, ya estamos listos para irnos a la reunión. Ustedes estén bien listos, ¿verdad? Con su Biblia y preparados para ir a buscar a Dios, ¿verdad? Para ir a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, Samuel iba creciendo, ¿verdad? Y en una ocasión, Samuel se fue a dormir. Y cuando él ya estaba acostado, ¿verdad? Escuchó la voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó corriendo y fue con el sacerdote. Y le dijo, eme aquí. Y Elid le dijo, no, yo no te hablé. Vuelvete a dormir. Y otra vez, ¿verdad? Samuel, Samuel. Y Samuel, otra vez. Porque Samuel era muy obediente. Y bueno, así pasaron tres veces. Y el sacerdote, pues le dijo y entendió que Dios le estaba hablando a él. Y le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, tú vas a decir, eme aquí. Y fue lo que hizo Samuel. Cuando escuchó otra vez, Samuel, Samuel. Pues Samuel se levantó y dijo, eme aquí. Y él escuchó por primera vez a Dios, ¿verdad? Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque aún de pequeños, ustedes van a decir, no, pues es que Dios solo llama a gente grande. Pues solo Dios llama a gente que ya va a la universidad, tal vez. Pero no, Dios les habla a todos, ¿verdad? Aún de pequeños, Dios habla a tu corazón. ¿Para qué? Para que le busques, para que le ores, para que tú clames a Dios en cualquier necesidad. No importa que estés pequeño. No importa que tengas dos, tres años, cuatro años, cinco años, no sé, doce años. Dios te está hablando a ti. Porque tú tienes, lo único que tienes que hacer es tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, nos vamos a aprender este texto que dice así. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Primera de Samuel, tres, cuatro. A ver otra vez. Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Primera de Samuel, tres, cuatro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a obedecer porque esta palabra de Dios es muy hermosa y él nos llama a que sean niños obedientes. Y bueno, vamos a orar para terminar esta historia bíblica. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos enseñas a ser niños obedientes, Padre. Y cuando tú nos hables, Padre, que cuando nos hables nuestros papás, nosotros podamos responder y ser obedientes a su voz. Bendícenos, Padre, bendice a cada niño. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, quiero que se porten bien y quiero que sean niños obedientes. ¿Ok? Bueno, que Dios les bendiga y hasta pronto.